buenas como nos va bien espero que estés yendo bien a ver en un detalle que siempre tuvo para mí que es una ventaja que tenía tiene un real sobre unity es el hecho de que un real nos permite tener varias versiones de su motor al mismo tiempo bien qué pasa muchas veces pasa que los proyectos cuando pasa de una versión a la otra dejan de funcionar bien si yo trabajo en un proyecto hace tres meses seis meses un año y quiero dejar la nueva versión o lo que sea para probar o para empezar a hacer un proyecto nuevo no está bueno que tengan que actualizar los que yo tengo a la fuerza siendo que puede se puede romper algo bien por el camino bien entonces y unity sacó esta aplicación es llamada y un de hub que vendría a ser lo mismo algo similar a lo que hacía en su momento o sea lo que hace un real bien pero interesante que tiene a diferencia un real es que nos permite utilizar diferentes versiones en diferentes ramas bien unity perdón un real son todas las versiones de la rama 4 bien aquí por ejemplo yo tengo 2017 5.6 y 4.72 bien tengo 5 2007 5.6 y 4.7 bien tengo tres ramas diferentes tengo el sistema viejo y los dos más recientes bien por lo menos de forma oficial bien qué pasa el 4.7 lo tengo que tener por el hecho de que tengo mi portátil en mi otra portátil que es de 32 bits tengo proyectos que son de están hechos en 4.62 bien 5.6 es para mí es la estable es la que yo estoy usando hace mucho tiempo hace un año y poco ya con desde que salió me quedé en esa bien y 2017 la tengo por el hecho de que hay cosas interesantes en esta versión nueva y a futuro a ver cuando termine todo el proyecto tengo puntos 5.6 y ese tipo de cosas a ver los siguientes proyectos seguramente van a empezar a ser en 2017 pero lo que ya tengo lo estoy usando las versiones que tengo bien porque hay algunas cosas que cambian bien entonces este problema está interesante bien aquí tenemos la opción en install las versiones instaladas si quisieramos agregar una versión sería simplemente venir acá a buscar el lanzador bien y está y se agregaría acá bien si nosotros fijamos acá podemos elegir el el preferido bien mi caso es 4.62 porque en este momento estoy trabajando con el proyecto que tengo en la portátil bien aquí tenemos lo normal bien los tutoriales el proyecto y cosas por estilo y tenemos aquí tenemos los proyectos bien los proyectos locales que vamos bien este dice 2007.2 y este dice 5.6 bien son dos estamos hablando de que son de dos relays diferentes y aquí tengo los que están en la nube lo que tengo en la nube yo lo podría descargar y lo puedo por ejemplo si yo les cargo los tengo en la nube me daría me daría la opción de abrirlo con la versión predeterminada o por ejemplo en este caso si yo quiero podría incluso abrirla en otra versión que no está bien por ejemplo este está hecho en 2017 yo por ejemplo podría abrirlo en 4.62 o podría abrirlo en 5.6 también y esto sería más o menos lo mismo bien eso es interesante bien eso es interesante bien ya le digo por lo general cuando tienes un proyecto y no quieres perder ese proyecto o sea que yo estaba haciendo este proyecto en 4.62 y hay muchas cosas que cambiar a la versión 5 bien hay muchos scripts que se me rompieron se me rompían entonces bueno obviamente lo que hice lo bueno que hice fue respaldarlo no? y bueno por ejemplo vamos acá por ejemplo vamos a abrir a crear podemos podemos abrir uno crear un nuevo por ejemplo cuando cuando nos da la opción de elegir con cual hacerlo bien nos da la opción de elegir 2d o 3d nos da la opción de la organización que eso siempre tenemos y aquí podríamos agregar assets bien si tuviéramos assets descargados bien y si no podemos abrir uno por ejemplo si podemos abrir este obviamente se abre cuando abrimos uno se abre en el que está por defecto bien yo tenía la 4.62 en versión por defecto bien y ven es como una forma de trabajar con varias con varios sistemas con varias versiones al mismo tiempo y lo cual está bueno en sí mismo no? ya le digo porque es jodido es jodido cuando tenés un proyecto y tenés miedo a ver estás con un proyecto en curso pero que es probar bien que sea quieres probar cosas nuevas o lo que sea bien eso entonces está interesante bien entonces a mí particularmente me gustó mucho esto para mí la verdad me gustó mucho está bien logrado porque ya le digo es como no preciso no preciso abrir como yo tendría que abrir normalmente tendría que venir acá a unity bien en este caso por ejemplo que no sé cuál este bueno este es el normal 4.5 5.6 o lo que sea bien o tendría que tener todos los enlaces ir abriendo y es mucho más engorroso de esa forma mucho más fácil bien el único detalle que sí tiene es que por ejemplo cuando vas a instalar por ejemplo yo tengo instalado este es acá tengo la versión 5.6 bien esta es la versión 5.6 la versión 2017 la tengo acá bien o sea lo único que cuando fui a instalar tuve que cambiarle la dirección de instalación bien eso sí eso hay que hacerlo y el otro en el 4.7 no pasa nada por el 4.7 es de 32 bit y entonces si me lo separa me lo manda para acá ven me lo manda para acá porque es de 32 bit bien como las como la computadora 64 bit no pasa nada pero esa es la única prevención que tenemos que tener es que cuando vayamos a instalar ven aquí nos dice que ven este está instalado en la carpeta for the effecto y esto está instalado en otra carpeta yo creí una o sea lo metí dentro de otra carpeta para que no se mezclen no sea para que me permiten usar los dos al mismo tiempo bien y no se me sobre escriba porque primero hice lo que probé a hacer cuando instale esto es bueno tengo la 5.6 y está la 2007 bien y cuando puse la 2007 la 2007 me borró la 5.6 bien entonces hay que tener esa prevención de mover o sea cambiar el lugar del instalador y nada más entonces es como algo bastante parece algo está bien bien está bien porque no es simplemente un lanzador que nos permita lanzar tres o cuatro no es algo es como una integración de las todas las versiones bien lo cual está muy muy bueno a mí particularmente me gustó mucho bien y era era tiempo que ya era tiempo que unity ya lo hiciera esto no lo bueno incluso también lo interesante que tiene es esto es que se puede se puede elegir instalar bien o sea viniendo de acá se puede o sea podríamos bajar solamente esto el guion de hub y instalar las últimas versiones bien en este por ejemplo yo voy a descargar que tenemos soporte para android y soporte para linux sólo utilizar el resto no utilizo más nada bueno es webgl y ya está ahora vamos a ver DOM y vamos a bajar el 2018 a ver cómo está el 2018 yo me voy a poner cargar el 2018 a ver qué es lo que tiene que está bueno o no supongo yo que voy a tener que cambiar obviamente voy a tener que cambiar el lugar de escalación no cuando lo haga pero como ya me reconoce la genialidad tiene supongo que eso va a estar bien bueno una solo eso era una pequeña review más o menos cómo funciona el instalador cómo funciona el hub este y algo sencillito no es algo básico nomás y bueno de momento no he tenido ningún problema con por suerte no he tenido ningún problema más allá de eso digo que se percibió una cosa no tiene ningún problema ningún problema de de creche o sin cosas por el estilo bien el único si el único detalle que tengo es que por ejemplo cuando abro este proyecto bien este proyecto en particular no me lo lee no me lo guarda no me lo guarda en la parte de documentos bien acá no me lo guarda eso es extraño acá no me lo guarda pero después pasando a ese detalle que siempre tengo que abrir desde acá tengo que abrirlos de acá desde open pero es el único detalle que tiene el único detalle que le encontré hasta el día ahora así que hasta luego